Ay, miña mía, sabes que no eres de nada, oh no Tienes que vivir una vida sola con tu rata No puede ser más Se lo vuelve a ganar como por todo el mundo No te pierdas lo más, no te pierdas lo más No te pierdas lo más, no te pierdas lo más Esa vuelta, quédate con tu rata Porque la volveriste y nunca me quisiste Esa vuelta, quédate con tu rata Porque la volveriste y nunca me quisiste Oh, 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 oh Tu maquina y una niña ¡Ay, miña mía!